¿Un karma o esta cancha, no? ¿Un carma o esta cancha, no? ¿Un carma o esta cancha no puede ganar? Lamentablemente, lamentablemente no pudimos lograr un triunfo que es lo que queríamos, por lo que es la historia porque en un carcinado ganaron 5 partidos seguidos o la cancha de River pero bueno, esto sigue y ahora viene un rival duro como ves donde nosotros necesitamos triunfo y más que en nuestra casa Ahí estaba Cristian Capetini En el primer tiempo no lo jugamos muy bien por ahí nos metimos un poquito atrás nos mostramos por ahí el juego que estábamos mostrando en el último partido sabíamos que iba a ser complicado en el segundo tiempo por ahí decidimos atacarlo más no meternos tanto atrás y bueno, tuvimos otras posibilidades no la pudimos meter y era un partido muy trabado, muy duro que casi algo de ganar bueno, lo hicieron hecho y lo ganaron ¿Hubo un cambio de actitud en el segundo tiempo? ¿O era el planteo aguantar el primero y en el segundo quizá cuando River se cae un poco atacarlo más? No, era aguantar los primeros quizá que se iban a venir después de tratar de jugar como lo veníamos haciendo no nos salieron las cosas y bueno, en el segundo tiempo se habló en el entretiempo trataba de cambiar la actitud y salí a buscarlo y bueno, creo que como te dije tuvimos otra chance no la pudimos meter y bueno, ellos en una plota parada no completaron Cristian, perdón el equipo dirigido por Ángel Capa recibiendo a Arsenal los puntos que tenía entre otros a Luisiano Leguizamo ahí está justamente el entrenador de River que venía de caer ante Vélez y de perder el invito en esta competición pero irá Adano el bochazo para Rosario Punes Mori lo viene dentro del área mete un muy buen enganche de la marca de Lisandro López la resolución de su de ahí casi sin ángulo pero la bola de Altravesaño una muy buena chance para el nuevo titular de River a pesar de las incorporaciones llegadas a Millonario para esta temporada es el Carlos González ayudante de Alparo quien estaba suspendido por su bienestar del campo de juego en el partido de la Argentina de la Unión buena noche y él la mera en el banco del Millonario Arano otra vez corriendo la cancha por la izquierda mete la bola al medio y le queda a Funes Mori después de que la jugada se resuye el rebate y el jugador va mucho cerquita del palo izquierdo del arco sucedido por el que inicia el campo de String y se lamentaba a Funes Mori y nos vamos al complemento Arano buscando a Franchino por la derecha el pase encortada para Ortega el enganche del burrito dentro del área el taco para Ferrari otra vez Ortega el centro Funes Mori de cabeza y Carpe Strini con algo de esfuerzo hablando a Arsenal bien por el arquero quien alguna vez vistió la camiseta de la selección argentina aunque no se ve ese es Gustavo Alfaro el dete del equipo de Sarandí matando órdenes vía celular ya los dice desde la segunda parte de la cancha en Isla Mera en lugar de Aranchino apenas dos partidos en primera para la Mera quien maniobra por la izquierda encarada de la marca de escena pero gana el escuelo que viene la contra de Arsenal buscando ahora Gonzalo Choy González quien lo dejó fuera de combate a Maidana abre la derecha perdón para Mauro Obro en la cruza para Leguizamón no puede Almeida Leguizamón cara a cara con Carrizo y en esta no pudo definir bien Leguizamón pero fue buena también la intervención de JP Carrizo una de las incorporaciones fundamentales para River en este trono Leguizamón ahora con Cruz Poviesa se acomoda el Tucumano sacó el surrazo y viene otra vez por Carrizo salvando a River Pereira Ariel Ortega hace la pausa primero después se habilita a Ferrari quien se acomoda sacude de derecha y otra vez viene por Campestrini pues Pablo Aguilar completaba con el retraso por la ruta a los 30 del complemento córrer de Ortega y Rogelio Spunes Mori anticipó y ganó de cabeza estaba cometiendo penal pero igualmente Seras arregló el goleador de River para marcar el 1 a 0 del millonario el cuarto en este certamen para este de acero de apenas 19 años ya le había marcado a Tigre en la primera fecha de Indoleta Independiente en la tercera es uno de los goleadores del certamen junto a David Ramírez y a Santiago Silva tiene un libre Ortega que le pega la bola raspa el Ransani y se pierde fuera afuera por otro lado igualmente Campestrini saca larguísimo JP Carrizo desde el alco la pelota pica le queda a Caruso quien se acomoda dentro del área su rodazo y viene ubicado otra vez Campestrini de los 44 en el complemento se ven pulsados para ir a por el lado de River y Aguilar de Arsenal después de la discusión en la mitad de la cancha Patricio gustó optó por la discusión Salomónica roja para vos roja para vos los 2 por 10 pero al final sería victoria de River una vez más ajustada y era monumental pero una más como para seguir sumando puntos para escapar de la zona del descenso y para meterse juntos estudiantes y bienes en la cima de las posiciones de este programa de la zona del descenso de la zona del descenso de la zona del descenso de la zona del descenso